Entiende, la patria no se vende, la patria se ama, se procura y se defiende. Presos políticos, libertad. 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 Se destruye Un pueblo que construye Con nada se destruye ¿Cuántos somos? No somos uno No somos cien Finche gobierno Cuéntanos bien No somos uno No somos cien Finche gobierno Cuéntanos bien De norte a sur De este a oeste Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste De norte a sur De este a oeste Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste Tamaіл ¡Alguanta! ¡Aplausos! ¡Aplausos!